Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de los primeros 50 tweaks que he instalado en mi dispositivo. Sí, porque después de estar realizando el jailbreak es lo que viene. Estar llevándolo a un viaje al futuro para ver todas sus capacidades y estar haciendo cosas que Apple nos prohíbe. Todo esto nace a raíz de esta captura de pantallas que les estuve compartiendo en mi cuenta de Twitter y al ver la reacción de ustedes dije, les voy a compartir entonces los tweaks que he instalado. Lo que te voy a mostrar a continuación es un review bastante breve de cada uno de ellos. Yo sé que a algunas personas con eso les basta, pero si quieres ver más de lo que yo te voy a contar a continuación, simplemente tienes que venir acá a mi canal donde dice en listas de reproducción y tienes que buscar la que se llama Reviews de Tweaks y de Aplicaciones. Y una vez que ingreses, acá ya vas a tener el review completo de varios de los que te voy a estar mostrando a continuación. El cuidado que tuve obviamente ante todo lo que te voy a enseñar es obviamente a tener instalado tweak compatible para no tener ningún error allí en mi dispositivo y con algunos los tuve, sí, me estuvo enviando a modo seguro y en este video te muestro también cómo estarlo solucionando si es que te llega a pasar a ti. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Vamos a partir con los tweaks que se encuentran acá en la pantalla de inicio. Si te das cuenta, tengo todas estas transiciones para estarlos realizando de una manera bastante fluida. De hecho, tú puedes estar cambiando cada una de ellas. Tienes un montón de otros efectos para estar allí escogiendo. Es muy fácil de estarlo utilizando. Y sí, se han modificado todos los íconos con nuevas imágenes y es gracias al jailbreak. Esto se puede conseguir con un solo toque gracias Snowboard. Viola es el tema que estoy utilizando. Tiene además otras opciones de ícono para estar ocultando el nombre y también estar modificando la forma y el tamaño de cada uno de ellos. Y para estar ejecutando el control center, no tengo que estar yendo hasta la esquina superior derecha. Fíjate que simplemente deslizo ahí abajo y este se está abriendo de una manera extremadamente sencilla. Y tú puedes estar cambiando en qué sector de la pantalla quieres estar invocando cada una de estas funciones. Si te das cuenta, no solamente puede ser el control center, sino que el buscador estar haciendo nada y también el multitareas. Ahora, ahora si te das cuenta, las notificaciones de cada aplicación van a estar tomando el color del ícono. Y hay uno que es realmente monstruoso porque modifica muchísimos sectores en tu dispositivo. Si te das cuenta, puedes hacerlo con la pantalla de inicio, la biblioteca de aplicaciones, los íconos, pantalla de inicio, el control center, la barra de estado, los ajustes, el multitarea, la aplicación de música, el app store, la cámara, las fotos, el teléfono. En realidad traen muchísimas funciones para sacar adelante tu dispositivo. Y ya puedes estar bloqueando tus aplicaciones con Touch ID y Face ID. Y no son solamente esas funciones porque además puedes estar protegiendo de que tu dispositivo vaya a ser apagado antes de que sea obviamente autorizado por ti. También que no le estén sacando la tarjeta SIM, puedes estar protegiendo todo lo que son tus carpetas, los ajustes también en las configuraciones, todo lo que son los toggles también del control center. Y hay uno que creo que Apple tiene que estar integrando lo antes posible. Fíjate que desaparece para siempre el botón de cancelar. Tú simplemente tocando afuera ya estás haciendo esa función. Y también los íconos que tengo acá en el escritorio, si te das cuenta, los puedo estar modificando, cambiando de lugar. También puedo estar haciéndolo ahí para que se ajusten en el sector que yo los quiero tener. Y no solamente te otorga aquello, sino que además puedes estar cambiando lo que son el número de filas, el número de columnas, todo lo que tú quieras, la cantidad de íconos que van a estar allí en el dock. Además, se mete con los widgets hace demasiado. Y esa animación que estás viendo en el fondo, esas partículas, sí, ya están funcionando sin ningún problema. Todo lo que son los widgets que vienen prácticamente a estar humillando lo que iOS 14 está realizando. Hoy en día los puedes instalar con toda facilidad. Están funcionando al 100%. Y ya puedes estar modificando WhatsApp con uno de los tweaks más legendarios para estar congelando la última vez que te conectaste, mantener los mensajes que has borrado. Y van a estar funcionando sin ningún problema las notificaciones de WhatsApp. Además de tu copia de seguridad, tu respaldo también va a servir ahora gracias al jailbreak. Y lo mismo puedes estar consiguiendo con la aplicación de Instagram. Puedes estar cambiando toda la previsualización y estar añadiendo funciones que son realmente asombrosas. Puedes modificar todo lo que son las historias. También Instagram TV, los mensajes que te llegan. Puedes descargar todo el contenido. Puedes estar modificando tu perfil y estar añadiendo detalles que son realmente asombrosos. Y llega a ser tan simple como entrar a cualquier publicación. Y si te das cuenta, están los botones acá para estar descargando con toda facilidad. Y también puedes estar subiendo o bajando de versión las aplicaciones que desees. Además de estar bloqueando las actualizaciones, es realmente fácil hacerlo así. Y si quieres tener una interfaz distinta para la aplicación de la alarma, sin duda lo puedes estar consiguiendo con este tweak. Porque no solamente va a ser un botón chiquitito para estar cancelándola, sino que puedes tocar cualquier parte de la pantalla y lo cancelas. Y cuando estés realizando una llamada telefónica, ya es posible estar obteniendo todo lo que es un respaldo de aquello. Simplemente presionando en Start. Vas a poder estar guardando todo lo que se habla y todo lo que tú estás escuchando. Presionas allí en Stop, puedes estar colgando la llamada. Y luego este mismo tweak te va a estar generando un icono acá en la pantalla de inicio. Que si lo abres vas a poder estar accediendo a cada una de estas conversaciones. Las puedes estar escuchando nuevamente. Y para deshacerse por completo del computador, si es que estás ocupando Allstore, lo que yo te recomiendo es este tweak. Y luego de instalarlo, acuérdate de estar apagando y encendiendo el dispositivo. Luego haces el jailbreak otra vez. Y adiós computador con Allstore. Y si quieres tener un respaldo de todo esto, también puedes estar ocupando ReproVision para estar firmando las aplicaciones que tú deseas. Las puedes estar añadiendo y tienes un doble seguro. Y también puedes estar realizando un montón de funciones en el sector que tú quieras. Por ejemplo, si realizamos a la derecha acá en el Control Center. Si te das cuenta, puedo estar acá accediendo a todas estas funciones. Puedo tener atajos. Esa es la idea. No tienes que estar yo realizando cada una de estas funciones. Y si te das cuenta, hay un abanico enorme de cosas que yo puedo estar realizando. Incluso con el reproductor, con todo lo que es la pantalla, con todo lo que son los ajustes. Hacerlo automáticamente. En este caso, si te das cuenta, dice deslizando a la derecha. Puedo invocar a cualquiera de estas funciones con total facilidad. Incluso meterme allí con el teléfono o estar metiéndome con las funciones que yo quiera. Y si te das cuenta, mira la fecha y la hora. Nada más como está luciendo, me aparecen allí los eventos que yo quiero. Y para acceder a mi dispositivo, simplemente tengo que estar mirando la pantalla. No tengo que hacer el gesto de deslizar hacia arriba. Eso me va a ahorrar muchísimo tiempo. Y si vamos a abrir la cámara, puedo estar teniendo un montón de funciones. Fíjate que en cualquier dispositivo puedes tener activado el modo noche de una manera extremadamente sencilla. Efectivamente lo puedes estar consiguiendo. Y también puedes tener el modo retrato en cualquier dispositivo. Esto lo recomiendo. Incluso los dispositivos que ya tienen el modo retrato. Porque no importa la distancia a la cual tú estés de tu objetivo. Vas a tener ese efecto portrait. Y también, si accedemos a alguna de las fotografías y buscamos alguna que esté tomada en modo retrato. Puedo estar modificando los efectos de iluminación. Y también estar cambiando todo lo que es el desenfoque del fondo. Esto me gusta porque lo puedes conseguir en cualquier dispositivo. Hay algo que a Apple se le ha olvidado. Y es la posibilidad de tener el modo oscuro dentro de las páginas web. Se ha preocupado de sus aplicaciones. Pero de su navegador principal puedes tener cualquier página allí en modo oscuro. Y si es que quieres estar traduciendo algún sector, algún texto ahí de la página web. Ya lo puedes estar consiguiendo con Translomatic. Y de hecho, se ha actualizado al punto. Que también lo puedes estar realizando con las descripciones acá en Siria. Presionas en traducir. Y automáticamente va a empezar a realizar todo ese trabajo para ti en tu idioma. Y si es que nos vamos a cualquier teclado dentro de iOS. Si te das cuenta, puedo estar escribiendo de una manera muy fluida. Pero ese no es el tweak. Sino que me puedo estar moviendo, deslizando. Fíjate, con una suavidad no tengo que estar dejando presionada la pantalla. Y además, fíjate, desde la tecla de borrar. Si dejo presionado, puedo estar seleccionando. Y si es que me voy hasta el otro sector, también puedo seleccionar desde el Shift. Tener atajos realmente asombrosos. Y los emojis. Mira nada más. Puedo estar escogiendo los que yo quiera. Además de todos los atajos acá en la parte inferior. Y si llegas a seleccionar algún texto en particular y lo estás copiando. También puedes estar teniendo un historial. Deslizando hacia arriba de todos los elementos que has copiado en tu dispositivo. Y de esta forma puedes acceder a cualquiera de ellos simplemente presionando. Y ya que estamos acá en Cydia, fíjate nada más como me está entregando la información de los paquetes. Incluso aparece ahí un botón para llegar y deslizar y estar realizando las acciones para eliminar. Y también puedo estar realizando, deslizando hacia la izquierda. Mira cada uno de los atajos. No tengo que estar ingresando estos tweaks para estar realizando cada uno de estos cambios. También es posible obtener una velocidad de carga mucho más rápida en las repos. Lo puedes realizar con este tweak que es realmente sencillo. Y también puedes estar teniendo un conteo de todos los tweaks que tú tienes instalados. Fíjate nada más lo que yo tengo ahora ahí mismo en mi equipo. Y también puedes estar realizando otras funciones con Cydia. Como por ejemplo estar teniendo el auto-redspring. Después que tú estás instalando, eliminando o actualizando cualquier paquete. Eso lo puedes estar obteniendo teniendo esto activado. También puedes estar añadiendo otras opciones. Como por ejemplo exportar tu listado de tweaks y de repos. No tener que estar escribiendo las repos. Sino que cuando las tienes copiadas simplemente las va a detectar allí en el portapapeles. Y aparte de Cydia hay otra tienda que son de parches. Yo la recomiendo un montón. Porque puedes estar añadiendo un montón de cambios allí a tu equipo. Sin duda es una que tú tienes que estar considerando. Cydia no es lo único que realiza modificaciones allí en tu dispositivo. De hecho hay otras alternativas que yo también te voy a recomendar. Como por ejemplo a Zebra. Que también viene a ser un gestor de paquetes. Que también va a estar haciendo lo mismo que acabas de ver con Cydia. Pero con una interfaz mucho más bonita y avanzada. Y no es lo único sino que también puedes estar realizando lo mismo con Installer. Que también es una de las más avanzadas que vas a encontrar en iOS. Yo en lo personal siempre tengo estas tres instaladas. Así que dale una mirada. Y dentro de las utilidades vamos a tener también este tweak. Que no solamente limpia y te ayuda a recuperar gigas que perdiste. Sino que también puedes estar eliminando las configuraciones de tus tweaks. Si es que quieres partir desde cero con alguno simplemente deslizas a la izquierda. Y ahí está. Cuando lo instales va a venir limpiecito. Y también puedes estar desactivando los tweaks. No es necesario estarlos eliminando. Sino que los desactivas desde acá. Si es que sospechas. Si es que alguno de ellos te está provocando algún tipo de error. Y también para estar explorando las carpetas internas de tu dispositivo. Y también no puede estar faltando en tu dispositivo. La posibilidad de estar viendo las carpetas ocultas. Puedes hacer cambios en iOS. Como por ejemplo. Estar cambiando los sonidos en tu aplicación de WhatsApp. Además de estar solucionando un montón de errores que son a veces un dolor de cabeza. Y gracias a este tweak todo lo puedes estar allí solucionando. Y sabiendo lo importante que es guardar los SHSH. Directamente lo puedes estar haciendo de tu dispositivo. Simplemente tocas en ese tweak y va a estar realizando todo el trabajo por ti. Y luego lo puedes estar utilizando para estar subiendo o bajando a otras versiones de iOS. También puedes tener una aplicación que te va a estar dando varias opciones de reinicio. De apagado. De estar realizando un reinicio suave. Un resping. Ponerlo en modo seguro. Estar actualizando los iconos en la pantalla de inicio. O incluso estar saliendo de esta misma aplicación. Todo con un montón de atajos. Y cuando una aplicación se abra y se cierra. Significa que crasheó. Y gracias a este tweak tú puedes estar detectando. No solamente el culpable que está provocando todo esto. Sino que además puedes estar viendo todo lo que es este historial. El cual luego se lo puedes estar compartiendo al desarrollador del tweak. Para que él detecte la falla y luego lance la actualización. Si te das cuenta. Algunos de mis tweaks tienen allí un ticket verde. Eso significa que los puedo instalar con toda tranquilidad. Debido a que ya se han detectado que son compatibles en mi dispositivo. De hecho en esta parte inferior te va a aparecer con verde. Cuando están funcionando sin ningún problema. Entonces te ahorra de tener que estar cayendo en modo seguro. Sino que identificas el tweak antes de instalarlo. Si es que te va a funcionar. Y hay uno que es para las redes wifi y los datos móviles. Que creo que es sumamente importante. Debido a que vas a estar obteniendo un montón de información con ellos. Como por ejemplo aumentar la potencia de la antena wifi de tu dispositivo. Y una de las que más me gusta a mí. Es que cuando salgo de casa. Y ya pierdo el rango de la red wifi. Automáticamente va a cambiar a datos móviles. Y cuando vuelva a la casa. Desactiva los datos móviles. Y va a estar activando el wifi. Además te va a estar generando un icono allí en la pantalla de inicio. Y cuando lo abras te va a estar mostrando la información de esa red. Incluyendo también la contraseña. Y si quieres estar llevando a otro nivel el modo ahorro de energía. Lo puedes hacer incluso más inteligente de lo que Apple te otorga. Acá tú puedes estar modificando en qué porcentaje quieres que se active el modo ahorro de energía. Estar quitando las alarmas. Estar activando una carga rápida. Que te avise cuando el teléfono se termina de cargar. Además de estar realizando otras funciones. Como por ejemplo forzar que se active el modo ahorro de energía cuando estás cargando el dispositivo. Para que lo haga mucho más rápido. Y muchas otras cosas que realmente lo lleva a otro nivel. Y otra cosa del centro de control. Es que puedes estar modificando todo lo que son los iconos y los colores de cada uno de esos atajos. Y para realizarlo es de una manera muy sencilla. Simplemente tienes que estar explorando si quieres estar cambiando la parte de la conectividad. Todo lo que son los launchers. Luego simplemente puedes estar ingresando y estar cambiando el color como tú lo desees. Y si es que quieres tener el control center de una forma un poco más minimalista. Más suave. Fíjate que puedes estar iluminando solamente el contorno. El perímetro ahí de los toggles. Y lo otro que puedes notar es que si yo toco allí en el wifi. Lo va a apagar automáticamente. Y se cambió bueno a todo lo que son los datos móviles. Por el tuit que veíamos hace un rato. Pero el wifi y el bluetooth no quedan allí en gris. Sino que tocándolo con una vez ya se apaga y basta. Y para ir terminando ahora que estamos en los ajustes. Fíjate nada más como están categorizados. No son tan largos. No son tan extensos. Todos terminan todos acá. Puedes estar viendo acá todo lo que está relacionado con los tweaks. Allí en tu equipo. También todo lo que tiene que ver con el sistema. De una manera extremadamente sencilla. Y también si es que quieres estar obteniendo más información de tu dispositivo. Presionamos arriba en información. Y vas a tener mucho más de lo que te está entregando Apple. Fíjate que además puedes desde acá estar guardando tus SHSH. Puedes también estar seteando lo que es el NONS. Al momento de estar ocupando Future Restore. Además de estar viendo allí los ciclos de carga. Fíjate que mi dispositivo tiene 1158. Y el que no te puede estar faltando para que tu dispositivo no se vaya a actualizar. Y conservar esa versión de iOS que es tan importante. Fíjate que incluso te va a estar apareciendo este error. Es asombroso. De esta manera te asegura de quedarte siempre en ese iOS. Y estar siguiendo con tu Yelp. Y ya que la pantalla del iPhone es totalmente touch. Hay unos en el cual yo no puedo vivir. Le puedo estar indicando. Fíjate en la parte inferior de la pantalla. Lo divide en tres partes. Y simplemente deslizando hacia arriba. Puedo tener el botón Home. Invocar el Control Center. Bloquear el dispositivo. Todo lo que es el multitarea. Tomar una captura de pantalla. O no estar haciendo nada. Es decir. Puedo añadir más gestos. En la parte inferior donde se encuentra el sector del dock. Y eso lo puedes realizar en la pantalla de inicio. En la pantalla bloqueada. Y también dentro de las aplicaciones. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.